Ahora, Estadoactual.com Radio trae para ti su corte informativo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos informó que luego del paso del huracán Otis, no se reportan daños ni afectaciones en el estado de Oaxaca. El fenómeno se originó el pasado 22 de octubre en el Océano Pacífico, como depresión tropical desplazándose hacia el noroeste, y en menos de 48 horas evolucionó a huracán categoría 1, refirieron en un comunicado. Durante la madrugada del pasado miércoles 25 de octubre, a las 0.25 horas, tocó tierra como un huracán categoría 5 en las inmediaciones de Acapulco en el estado de Guerrero. Ante este evento, Protección Civil activó el Protocolo de Alertamiento por Ciclones Tropicales, realizando un monitoreo constante en toda la entidad debido a su proximidad. De acuerdo con las delegaciones regionales, el fenómeno ocasionó lluvias fuertes en las regiones de la costa, Sierra Sur y Mixteca, así como lluvias ligeras a moderadas en el resto del estado. La Organización Benéfica e Independiente Centro Mundial por el Pluralismo anunció a los tres ganadores del Premio Mundial por el Pluralismo 2023. Entre ellos se encuentra la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales Asociación Civil de Oaxaca, una organización dedicada a apoyar a los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos judiciales, prestando servicios de interpretación de lenguas indígenas que de otro modo no serían posibles. A oaxaqueños involucrados en procedimientos judiciales en México y Estados Unidos, se informó en un comunicado. Un jurado internacional independiente de expertos seleccionó a los tres ganadores de este año y a los siete galardonados con menciones honoríficas entre 200 candidaturas de 60 países tras un riguroso proceso de evaluación. El Premio Mundial por el Pluralismo que se concede cada dos años honra la labor inspiradora y valiente que propicia la construcción de sociedades más integradas en las que se valora y protege la diversidad. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tuxtepec, Eduardo Hunda, señaló que esperan que a partir del mes de noviembre tengan buenas ventas y llegara a tener hasta un 80% en los incrementos. Explicó que en este mes de noviembre que se aproxima, además del buen fin, inicia la zafra y empieza el circular de dinero. Y en los primeros días de diciembre llega el aguinaldo y posteriormente las vacaciones, por lo que esperan que les vaya bien en estos dos últimos meses. Aunque siempre esperan que les vaya bien, confían en que estas próximas fechas tengan buenas ventas y que poco a poco se reporte el incremento. En lo que respecta al buen fin, señaló que a pesar de la invitación a los comerciantes, solo 15 son los que hasta el momento se han inscrito de manera oficial en este programa, número mínimo a pesar de los sorteos que anunció el gobierno federal. Con información de Agencias para Estado Actual, Ernesto Bamboli Joven. Más información en estadoactual.com Sigue nuestras redes sociales Facebook.com diagonal estadoactual Twitter arroba estadoactual1 Porque las noticias se leen y se escuchan Estadoactual.com Radio El poder de la verdad